El día de hoy me gustaría hacer una pequeña aclaración acerca de qué es una contribución y de qué es un impuesto, porque me he dado cuenta que en México al menos, muchas veces se habla indistintamente de pagar impuestos cuando en realidad se puede tratar de otra contribución. ¿Y de dónde viene todo esto? Si atendemos al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, nos dice que estamos obligados como mexicanos a contribuir al gasto público. Es decir, no dice que estamos obligados a pagar impuestos, no, dice tienes que contribuir al gasto público. ¿Y cómo contribuimos al gasto público? Si atendemos al artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, nos dice que las contribuciones son contribuciones de mejora, impuestos, derechos y aportaciones de seguridad social. Es decir, si bien una manera de contribuir es pagando impuestos, no significa que todo lo que pagamos es un impuesto, sino que pudiera tratarse de una contribución. Por lo que si tú estás queriendo aprender un poquito más o adentrarte al estudio de la materia fiscal y quisieras hablar con propiedad, el día de mañana que te digan, no, es que le pagué al IMSS, por ejemplo, cuotas obrero patronales, esos no son impuestos. Esos en realidad son aportaciones de seguridad social con las que sí contribuyes al gasto público. En resumen, solo dejar patente y claro que contribución es el género y el impuesto es la especie, cuando también tenemos contribuciones de mejora, derechos y aportaciones de seguridad social. ¿Y tú? ¿Ya conocías que no es lo mismo una contribución que un impuesto? Si te gustó este video, te invito a que me sigas y que comentes qué te ha parecido. También, de qué tema te gustaría que hablara. Nos vemos en el siguiente video.